Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. El día de ayer el programa The Late Late Show transmitió un episodio sumamente especial. ¿El motivo? Bueno, este fue realizado directamente desde el garage en Los Ángeles de James Corden y aquí contó con varias estrellas invitadas desde Billie Eilish, Dua Lipa, BTS, entre muchísimos más, convirtiendo este episodio en uno de los más especiales del programa, llevando por nombre Homefest y la verdad es que no decepcionó para nada a todos los fans. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Así fue la participación de BTS, Billie Eilish, Dua Lipa en el Homefest de James Corden. Así como lo escuchas, un episodio realmente para recordar y es que James Corden se ha convertido en uno de los conductores más queridos por el público, por lo tanto muchos se estaban esperando con ansias este episodio. Y si a eso le agregamos que estuvo repleto de estrellas, bueno, el éxito prácticamente estaba asegurado. James empezó el programa con un monólogo de apertura en el cual le dijo a todos los espectadores que esperaba llevar un poquito de alegría y un poco de música directamente a sus hogares. Además, llamó al episodio el más extraño del programa hasta este momento. Pero eso no fue todo. También James habló sobre la lucha interna que lleva debido a los increíbles picos de ansiedad y tristeza que le están provocando la situación actual en el mundo. Él dijo, lo encontré más difícil de lo que pensé que sería. Me sentía tan fuera de control, lo sentí más allá de mi comprensión. Por eso, en algunas ocasiones me siento abrumado con episodios de ansiedad y de tristeza. Afortunadamente, James ha sabido cómo manejar esta situación, pero estoy segura que muchísimas personas en su hogar viven momentos parecidos, por lo cual el único consejo que este conductor pudo darle a su público es mantener la calma y pensar que todo esto va a pasar. Bueno, y llegando a la parte musical, grandes artistas estuvieron presentes. Desde Billie Eilish, quien se encontraba en la casa de sus padres, hizo una gran participación cuando cantó su sencillo Everything I Wanted, acompañada por su hermano Phineas, tocando el piano, mientras ella currucaba a unos hermosos cachorritos. Después llegó el turno de Dua Lipa, quien cantó su exitoso single Don't Start Now desde su piso en Londres, acompañada de varias de sus vocalistas. Haciendo un poquito de eco en lo que algunos de los padres están viviendo actualmente encerrados en su casa, el cantante John Legend dijo que estar en esta situación le ha permitido apreciar un poquito más el trabajo que realizan los maestros en la escuela. Y es que John no solamente tiene un hijo, sino tiene dos pequeños a los cuales está apoyando para que no se retrasen en sus estudios. Sin embargo, para todo el fiel ARMY, lo más destacado de la noche fue precisamente cuando se presentó BTS para tomar la pantalla. Los chicos interpretaron su fabuloso tema Boy With Love, el cual obviamente amamos. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue precisamente el momento que compartieron en una breve entrevista con James. Él le preguntó a los chicos que cómo se encontraban. J-Hope respondió, estamos bien. Luego, Kim Nam-joon, mejor conocido como RM, dio un mensaje a todos los fans asegurando que se encuentran ansiosos por volver a estar sobre un escenario. Él dijo, es un momento bastante difícil para todos en el mundo en este momento. Estamos tan agradecidos que podemos conectarnos con ustedes desde aquí. Puede parecer que estamos aislados, pero aún estamos conectados a través de nuestras experiencias compartidas, coraje y risas. Sin lugar a dudas, esta pequeña participación de nuestros chicos es exactamente el estímulo que estábamos necesitando para poder pasar este periodo de crisis más tranquilamente, o al menos así es, para todo el fiel ARMY. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!